La explanada municipal de Tepanco de López, se viste de gala, este viernes 21 de noviembre, en su segundo aniversario, en honor a Santa Cecilia, celebrando el Día del Músico, se presenta, se presenta, lo mejor del talento de Tepanco, estudiantinas de Johnny Sonido Móvil, Trío Luz de Luna, Rondalla Santa Cruz, y para bailar y poner en el ambiente, los mejores sonidos de la región, Sonido Amper. Sonido Lager Sonido Arcoiris Sonido Imperio Disco Móvil Global Fest Y DJ Zero Además, te esperamos a las 5 de la tarde, en la mesa de agradecimiento a nuestra patrona Santa Cecilia, evento totalmente gratis, evento patrocinado por Lonaspave, publicidad de Solmedo, Cibercafé Espacio Web, Cibercafé La Coma, Taquería Juanito, Musical Sinfonía. Invita a la mayordomía, segundo aniversario en honor a Santa Cecilia, este viernes 21 de noviembre, no faltes, te esperamos, un evento más del papá de los publicistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!